¿Qué tal, amados seguidores? Cuando son exactamente las 7 y 2 minutos, estamos dando comienzo a Live Retro Show. Hoy con una invitada súper especial, una invitada hermosa, súper talentosa, que ha dejado en alto esta bandera de nosotros, tricolor, amarillo, azul y rojo, la bandera de Venezuela, nuestra Minorca Mercado, Miss Venezuela 1993. Y me siento súper contento de poder entrar en comunicación en esta hermosa entrevista, que seguro va a ser de corazón a corazón. Como sabemos, Minorca, Miss Venezuela 1993, pero Minorca es deportista, estuvo en la liga de voleibol representando a Venezuela. Vamos a ver, hay mucha tela de qué cortar, cosas que nos va a contar. Y nada, todos atentos a esta entrevista que está marcando algo muy interesante. La belleza más allá, más allá, sino llegar a esa parte que es muy adentro, la parte interna que es muy importante, más que la belleza. Hoy nos estará hablando nuestra talentosísima, hermosa y carismática Minorca Mercado. Bien, quiero saludar a las personas que se están conectando. Estos lentes, no sé con la fórmula, veo un poquito borroso, pero de lejos veo bien. De cerca, usaré estos. Me parezco a Colo Tordlock. Bueno, vamos a saludar a Dicey, que se está conectando a Mari Celacar. Disculpe si no veo bien, tengo que cambiar la fórmula de mis lentes. Bien, Alma Pati Ávila, nuestra productora estrella. Saludos para Alma Pati Ávila. Todos los videos que ustedes ven, toda la producción, la dirección de todos estos Live Retro Show es de la señora Alma Pati Ávila, que ya tenemos dos años ininterrumpidos de llevarle esta programación divertida, amena, gustosa. Para ese público retro también actual. Caterine, mi amiga venezolana, hermosa Caterine. Si usted quiere una faja, una faja que la ajuste, posoperatoria, no operatoria, para que tenga fixes con Caterine. Ahí la tienen conectada, ustedes la escriben y van a obtener esa faja que tanto quieren. Bien, espérense un minuto que me está entrando una llamada. No se me bañen. Ok, ok, ok. Ok. Bien, bien. Quiero saludar a Lore. Lore, saludos desde México. Rodríguez Maite. Maite Rodríguez, mi amiga Maite. Te mando abrazos de todo corazón. A Renata, a Rodríguez Maite. Tuve un pacto. ¿Tienes un pacto de juventud? Gracias. Gracias. Eso que vengo de un guiripón que pensaba que era COVID. Pero ahí estoy, no es COVID, ya estoy mejor. Afre se unió desde Argentina, mi chamo Gabriel Bello. Hoy la protagonista es mi Norcan Mercado. Ok, ya falta poquito para que entremos. Solamente quiero hacer lo que siempre hago, saludar a las personas que se van conectando. Saludos desde Guatemala, mi Guatemala hermosa que tengo tiempo sin visitarla. Holanda Vane, si hablo así es porque me falta aire. Catherine, eres el más bello del mundo. Mundial, vamos a cenar. Oh, cuando vaya a Tijuana. Bien. Se unió Larry Porter. Se acaba de unir Larry Porter. Se está empezando a unir mucha gente. María Elena, Figueroa, Pérez. Pero bueno, a todas las personas que se están uniendo y las que se van a empezar a unir, que son muchas, porque estoy seguro que esta entrevista va a dar mucho de qué, chamo Gabriel. ¿Cómo estás desde Venezuela? Sobrina de Alexandra. Ah, saludos. Holana, para ver, Holanda Vanessa. Saludos para Holanda Vanessa. Quiero muchísimo a Alexandra Nessi. Es una exnovia que quiero con todo mi corazón. Saludos allá por Venezuela. Que Dios las bendiga a todos. A mi abuela Toby. Mándale un abrazo inmenso. Y al hijo de Alexandra, que está hermoso, que lo sigo de vez en cuando. Le doy like, pero no me paran. Bien. Saludos Holanda Vanessa. A Ballestero Roca. Francesca. Saludos desde Texas. Gabriel, los chamos fueron mis primeros amores. Oh, los chamos. Canta, chamo. Bueno, y vamos a ver. No tengo todavía conexión con nuestra invitada. Estamos esperando para que se conecte nuestra hermosa Minorca Mercado. No sé si está ya conectada. Ya tenemos 82 personas en línea. Y solamente esperamos por nuestra Minorca que me mande solicitud. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Unas noches. Buenas noches, caballero. Dice Noemí Briceño. Bien. No tiene solicitud. Bueno, vamos a seguir esperando un poquito. Estoy seguro que aquí son las 7, 7 minutos. En Venezuela son las 8, 7 minutos. ¿Qué digo? No en Venezuela. Minorca está en una parte de Estados Unidos. Que está casi cerca de nosotros. No me acuerdo. En Pensilvania. Vamos a esperar que Minorca me pida. Esperando, 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 esperando conexión. Vamos a ver si logro conectar con la representante de Minorca para que tenga conexión con nosotros. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos pasando la super divertido, super cool. Noemí Briceño. Todas las personas están conectadas en este momento. Hablar de Minorca Mercado. Estamos hablando de Miss Venezuela 1993. Y ustedes saben qué es competir. Estar en el Miss Venezuela. Estar en esa batalla. En esa batalla tan grande que es estar en el Miss Venezuela. Y hay una ganadora. Una primera finalista y una ganadora. En este caso fue Minorca Mercado en 1993. Y nos representó muy bien en el Miss Universo. Ok, me dice la manager que está conectada. Pero no me ha pedido para entrar. No hay solicitud. Ok, me dicen que yo mande solicitud. Disculpen la tos que lo voy a tener en todo el live. Vamos a ver. Vamos a poner orden. A ver si logramos tener la conectividad. ¿Qué orden? Yo creo que ya lo logramos. Pues sí, ya lo logramos. Dios, María y José. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, mi amor. Y aquí tratando de enviar la solicitud. Déjame subir un poco la cámara. Y yo no hallaba ni cómo enviarla. Hasta ahorita mi hija me dijo. Mami, es aquí. Por fin. Ahora sí. ¿Cómo estás? Yo que no sé. Porque yo no sé cómo enviarla. O sea, yo sé cómo conectarme directamente. Cuando me piden. Ahí le doy. Tú sabes que a esta edad. Y yo con la tecnología estoy un poquito Gravitel. Claro. Mira, gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí contigo. Con toda tu comunidad. Con mi comunidad. El chamo Gabriel. Dios mío. Qué feliz. Mira, yo crecí contigo. Mi Norca Mercado. Dios mío. Oh, my God. Mira, soy la mujer más envidiada del planeta en este momento. Déjame decirte. Oh. Por ti. Oh. Por ti. ¿Cómo estás, mi hermosa? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy súper feliz de estar contigo. No sé si me veo como oscura allí. ¿Me ven bien? Te ves hermosa. Ah, ok. Gracias. Es hermosa. Yo me veo oscura. Sin saber de ti hasta el día de hoy. Bueno, obviamente. Obviamente, por las redes sociales. Pero este contacto, bueno, después de tantos años, como te escribí, estoy súper feliz de estar contigo. Te siento totalmente distinto. Me encanta lo que siento de ti. Y yo sé que, bueno, que la vida es esa, ¿no? Seguir adelante y, sobre todo, dando un buen mensaje y un buen ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias por esas palabras. Y sé que este live va a estar lleno de esa parte que es como ir hacia adentro, ¿no? Buscar ese universo que tenemos dentro de nosotros y buscar esa conectividad con el ser. Claro que sí. Yo creo que estamos en la era, Gabriel, de eso. De ir hacia adentro. De ver hacia adentro para luego poder ayudar al mundo que tanto nos necesita. Lo vemos de pata para arriba, de tantas formas y colores. Pero hay que empezar por este mundo primero y después el de afuera. Qué linda. Qué linda. Dame si uniré sos. Qué linda eres. Qué sos. Linda eres. Minorca, siempre en el programa comenzamos hablando un antes, un antes. Este programa se llama Retro Show. Íbamos hacia atrás, ¿no? Antes de ser coronada Miss Venezuela, antes que pensaras entrar a Miss Venezuela. ¿Qué hacía Minorca Mercado cuando tenía 12, 13, 14 años? Mira, imagínate, cuando tenía 13 años. Espera un segundito. Digo, mami, yo creo que si me pones más en luz aquí porque yo me veo como oscura. Porfa, gracias. Lo estoy diciendo a mí. Mami, por favor, ponle todas las luces. A la derecha. A la izquierda. Sí, mami, está bien. O ponlo un poquito más para allá. Bueno, cuando tenía 13 años, casualmente me mudé de Puerto La Cruz a Caracas y comencé los entrenamientos con la Selección Nacional de Volleyball. Bueno, una pre-selección, éramos creo que aproximadamente, no sé, 18, 24 niñas y obviamente 12 iban a ser las seleccionadas. Y luego después de casi un año, casi un año de entrenamiento, pude lograr mi sueño que era pertenecer a la Selección Nacional. Yo a los 13, 14 años aproximadamente. Sin mal no recuerdo. ¿Y viajaron para otros países compitiendo con la Liga de Volleyball? Mira, bueno, ahí empezó mi carrera como atleta internacional. Yo, gracias a Dios, tuve la bendición, el privilegio y el compromiso de representar a Venezuela en muchos campeonatos suramericanos. ¿Olímpicos? Mundiales. Fui a un pre-olímpico y clasificaba en los tres primeros y Venezuela quedó número cuatro. No pudimos, pero por lo menos fuimos a la competencia más alta que fue un pre-olímpico. Recuerdo que fue en Europa y estuvimos en Asia. Viajamos muchísimo. Fuimos a centroamericanos, suramericanos, como ya te dije. Y fue un privilegio también porque yo creo que cuando tú practicas un deporte son muchos los retos. No solamente enfocarte en ganar, es saber trabajar en equipo, que es una cosa no muy fácil. O sea, tienes que fluir mucho, tienes que aceptar muchas cosas cuando trabajas en equipo, ¿no? También es un compromiso. Es un ganar-ganar. Sí, exacto. Es un ganar-ganar. Y no todo depende de ti, es de todo el equipo. Así que todo el mundo tiene que estar en la misma página, con el mismo compromiso, disciplina, consistencia. Y eso cuando un equipo lo desarrolla, los resultados vienen solos. Y esas fueron las herramientas que me dejó el deporte. Para mí el deporte es algo muy valioso en mi vida. ¿Nunca estuviste así en un espacio cuando estabas jugando voleibol que dependía solamente de un punto? Sí, claro. De decir, va y viene y voy, ¡pum! El mate para sentirse ganadores. Mira, Gabriel, tú sabes que yo fui rematadora, puesto cuatro, ¿no? Y tú sabes que el voleibol se compone de tres golpes. La que recibe, la que arma y la que finaliza el punto, que es la rematadora. Entonces a mí me tocaba siempre, cuando estaba en esa posición, ¿no? Porque hay rematadoras en las otras dos posiciones delanteras. Pero una de esas tres era yo. Y me tocaba a mí hacer ese tercer punto. Imagínate, o sea, es el compromiso, es romper tus miedos, es ir con la seguridad de que lo vas a hacer. Porque si ya dos de tu compañera lo hicieron, tú tienes que finalizar lo que ellas empezaron, ¿sabes? ¿Es de vida o muerte? Es de vida o muerte. O sea, o haces el punto o perdemos el punto. Muy bien. Pero esa es la vida. O sea, y bueno, muchas veces no es que siempre hacían los puntos. Obviamente fallaba. Pero aprendemos de esas fallas. Y yo creo que esa es la bendición que te da estar en un equipo. El apoyo del resto, aun cuando fallas. Y cómo te animan a seguir adelante. O sea, levántate, no te preocupes, vamos para la siguiente. Y cuando te rodeas de gente así, con esa mentalidad, yo creo que es un plus en la vida definitivamente, ¿sabes? Es como, no es que se hace más fácil, pero se hace más llevadero el reto. Es la sinergia. Total. La sinergia cuando está... Yo me acuerdo que vi un video en YouTube donde estaba cayendo un palo de agua. ¿Ven? Un aguacero tremendo. Y hay un niño. Y se para el carro. Y hay tráfico por el aguacero porque cae un tronco. Un tronco inmenso, así, imparable. Entonces, todos los que se quedan viendo, esperando a ver qué pasa, y nadie podía sacar el tronco. Me imagino que era de madrugada. Y se van a un niñito del carro con la lluvia. ¿Bien? Y el niñito se pone en el tronco, así. A tratar de llevarlo. Entonces, como que dejó ese ejemplo, ese niño quería moverlo. Entonces, se acercó otro. Si el niño lo hizo, se bajaron del carro otros, 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 otros. Hasta que era una multitud y todos con el tronco dándole. Pero esa acción que hizo el niño movió la sinergia, el ganar-ganar, el estar en equipo, y tumbaron el tronco. Así es. De una manera increíble. Y así es. Magistral. Y ese ejemplo que tú traes me pone a pensar mucho. Que por eso es que uno tiene que saber con quién se rodea. Porque al uno hacer eso que hizo el niño, los demás lo siguen. Es como el efecto seguidilla, ¿cierto? Ajá. Por eso es que uno tiene que revisar siempre su entorno. Porque en la medida que tu entorno haga algo positivo, tú lo vas a hacer igual. Y eso es una de las cosas que le digo a mis hijas. Ve con quién te rodeas. Porque a la final del día eso es lo que te va a impulsar. A tomar acciones similares o iguales. Dependiendo del grupo donde estás. Y nos pasa a nosotros los adultos también. Dependiendo del grupo como estás. Porque pueden haber amigas envidiosas. Amigas negativas tóxicas. Bueno, tú sabes que sí. De ese punto de vista. No, no, no te atrevas. No hagas que eso porque quieren dejarte detenido. Claro. Entonces sí hay que tener ojo. Eso siempre pasa. Yo creo que eso nos pasa todo. En el deporte. En la vida de, tú sabes. No sé. En el canto como tú. En tu carrera. En todos lados. En el trabajo normal. Pero lo importante es eso. Lo que tú dices. Estar pendiente. Y no dejarte llevar por los miedos de los otros que quieren ser reflejados en ti para pararte. Porque hay mucha gente que habla por sus miedos, por sus frustraciones. Y te dicen, no, Gabriel. Tú no vas a poder hacer eso. ¿Sabes? Porque es que eso no es así. Eso no es tan fácil. Eso no te conviene. Pero no es Gabriel que está hablando. Es esa persona que está hablando a través de su miedo. Que tal vez es diferente al miedo que tiene Gabriel, ¿no? En ese momento. Sí, porque no quiere él. Pero se refleja en él para sentirse igual que él. Y decir, no nos metamos en esto. No nos metamos en este brote. Exacto. Porque no lo vamos a hacer. No lo puedes hacer. Pero es él el que no lo quiere hacer. Exacto. Si él tiene la iniciativa de hacerlo y me inspira, entonces yo voy a esa búsqueda. Sí. Bien interesante. Por eso te digo, el deporte para mí fue una vía de escape de mis miedos, de mis inseguridades. Me ayudó a superarlos. Porque en la medida que tú vas, viajas a nivel internacional, te enfrentas con equipos, por decirte, no sé, Estados Unidos, Cuba, Perú, Rusia, Canadá. O sea, da miedo. Claro que sí, porque, bueno, son mujeres muy preparadas, todas altas, tal vez con un poquito más de poder económico o de apoyo económico en ese momento cuando yo jugué voleibol. Pero de todas maneras, yo creo que el venezolano y las ganas que siempre tenemos a seguir adelante, eso es lo que marca la diferencia donde quiera que estamos. Y no solo el venezolano, el latino, ¿sabes? Y ahorita yo creo que eso se está viendo a nivel mundial. Mira, donde tú estás, en México, yo estoy aquí en Atlanta. Muchas personas en Centroamérica, hasta aquí en Estados Unidos. Somos 6 millones de venezolanos que estamos. Imagínate. Por el planeta. Y créeme que están tratando de dar lo mejor y dejando esa bandera bien en alto. Así es. Y a la final del día eso es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Así es. Minorca, entonces a los 13, 14 años te vienes a Caracas. Y comienza como un cambio. Entras en la parte, en la liga que nos representa en voleibol. ¿Y cómo se asoma la belleza? Ese punto. Me imagino que tú siempre has sido hermosa. En el liceo ganabas la reina del liceo. En el colegio la reina del liceo. En todas partes la reina del liceo. Mira, si supieras que no. Si supieras que no. Ahora que dices eso me acuerdo. Cuando estaba en cuarto grado. Hicieron la reina del colegio. Yo gané por mi salón para representar, ¿sabes? El grado, cuarto grado. Y no gané, chamo Gabriel. No gané. No gané. Sí. ¿Cómo que no ganaste? No gané. Sí. No gané para nada. Después, cuando estaba en tercer año, yo estaba en segundo año, creo. Estudiaba en Puerto de la Cruz porque mi familia es de allá. Y también me volví a lanzar como reina. Y no gané. No gané. ¡Qué bueno! Dos derrotas como Miss. Bueno, no como Miss, pero para ser reina. Y la tercera es la reina. Aquí hay una enseñanza. A ver, ¿cuál? Mira, la enseñanza es esta. Yo aprendí que de repente con los intentos fallidos, renacen las flores del fango. Y es como que un intento es un experimento, ¿bien? Y ese experimento es la preparación de lo que tenías que empezar a vivir. Entonces, eso que todo tiene su tiempo. Y que eso, más bien, en vez de debilitarte, te fortaleció para tener más coraje, para enfrentar nuevos retos más importantes. Así es. Así es. Y tú sabes que la flor de loto, que es una flor hermosa, sale del barro. Exacto. Y hay una canción que tiene que ver con eso. El fango nacen las flores. Así es. Y es bien interesante. Bueno, y la tercera fue cuando venía Miss Venezuela. Así que te digo, la tercera es la vencida. Tú, Kitty, negativo, negativo, más que positivo. Es lo que te estoy diciendo. Es decir, como, imagínate que ganaras en el liceo, o ganaras en el liceo, y dices, ya viví esto, ya no quiero vivirlo, porque ya me conformé, ya. De repente quedaste con la piedrita. Voy a hacerlo y ahora voy con todo a lo grande. Entonces, eso como que te armó de fortaleza, de coraje, para lograr ese meritorio premio de Miss Venezuela 1993. ¿Y qué tal es estar en el Miss Venezuela? Bueno, te cuento que después de haber sido atleta, atleta por el equipo de voleibol de Venezuela, yo no sabía absolutamente nada de este mundo de la belleza. De hecho, no estaba ni en mis planes. Pero yo siempre he dicho que Dios tiene el mejor plan para ti, aun cuando tú no lo sabes. Así que hay que confiar, mi gente, hay que confiar. Y entonces, yo estudiaba en la UCB. ¿Recuerdas la UCB? Claro. Nuestra universidad. Nuestra alma mater. Yo estudiaba allí administración. Y tú sabes que en la época de los 90, estaban estos paros universitarios que el mínimo duraban seis meses. Tomar el grito de la UCB. ¡U, U, UCB! ¡U, U, UCB! ¡U, U, UCB! Así que felicidades a todos los UCBistas, los míos del alma mater, ¡por el mundo! ¡U, U, U! Y entonces, estos paros universitarios duraban mínimo seis meses. Y cuando tú eres atleta, tú siempre quieres hacer algo. Sabes sentirte útil, aprender, hacer algo. Resulta que un día, por la escuela de economía donde estudiaba mi hermana, pasa una persona que, se puede decir un misólogo, pero en esa época no eran muy conocidos los misólogos. Él era abogado que en paz descanse, me acompaña hoy desde el cielo. Y ve a mi hermana, Gabriel, y le dice, ¡Ay, chica, a ti no te gustaría participar en el Miss Venezuela! Y ella, alta, también, hermosa, le dicen, ¡Mira, realmente no! Y yo, tú sabes, yo decía, pero es que tengo que hacer algo. Y yo estoy escuchando lo que él está proponiendo a mi hermana Carluz, que por cierto está aquí, así que te mando un fuerte beso y abrazo, mi amor. Salud para Carluz. ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. Tengo una tos terrible. ¡Ay, sí! Pero estoy bien. Ah, ok, claro. No, tranquilo, yo creo que... El show tiene que continuar. Estos cambios de clima, Gabriel, eso, todos estamos en eso también. Y aquí en México acaba de llegar como la primavera, el verano, ¡Ah, el polen! Calor terrible, y yo vivo en un bosque, entonces, creo que las flores botan algo... El polen, el polen, el polen, ¿verdad? Sí, aquí también hay... Y tengo como tres noches con el pecho increíble, y me ataca más de noche. Cuando me acuesto... El perrito me... Venga, déjame dormir. Déjame dormir, por favor. Bolséate. No, pero estoy bien, estoy bien. Ay, qué bueno. Me ataca de repente un poquito, me da la alergia, pero seguimos. Mira, bueno, pero te cuento rapidito. Entonces, yo le digo, vale, ¿por qué tú no me llevas a mí a conocer a Hummel? A ver, si quedo. Pero siempre ese espíritu, ¿sabes? Yo creo que cuando tu personalidad te guía en la búsqueda de oportunidades, ¿sabes? Como tú eres, o sea, siempre buscando, arriesgándote. Obviamente para bien, ¿no? Y entonces, él me dice, bueno, mi norte, si tú quieres, vamos. Y nos fuimos, Gabriel. Yo ni sabía caminar en zapato alto, nada. Yo no usaba maquillaje. ¿Pero por qué no fueron? No, yo fui con él. ¿Ah, tú fuiste? Sí, yo fui. Mi hermana le dijo que no, porque la invitación era para ella. Pero mi hermana también estaba súper haciendo cosas diferentes en esa época. Y bueno, yo estaba de paro universitario. Y le dije, Horacio, vámonos, llévame a conocer a Hummel. Y nos fuimos, Gabriel. Hummel en su mecedora, en esa época, en su mecedora allí, me dice, bueno, colocaste este traje de baño, ponte este traje de baño, recuerdo, clarito, una sola pieza, negro con blanco. Y me da unos tacones Luis XV. ¿Tú te acuerdas de los Luis XV que eran gigantes, sin plataforma, así, así? Y yo mido 86. Bueno, ¿entonces qué? ¿Llegaste a los dos metros? Casi. Casi. Pero eso no es lo cómico. Lo cómico es que yo nunca había usado esos zapatos altos. Y yo como pude, me dice, bueno, modela. Modela, imagínate. Yo modelando a un atleta de alta competencia. Y le digo, bueno, Hummel, voy a tratar, te voy a ser honesta. Yo no uso maquillaje, yo no me arreglo, yo no sé caminar en zapato alto. Yo soy un deportista. No vale darle tranquila. Y voy, y medio camino, y me dice, bueno, Minorca, me gusta. Me gusta tu estatura, me gusta tu cuerpo, pero tienes que adelgazar, no sé. Como 15 kilos, una cosa, 10 kilos, no recuerdo. Pero eran muchos. Porque cuando eres atleta, y bueno, yo me acuerdo que en tu época tú hacías también muchas pesas, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando uno es joven uno hace muchas pesas. Y desarrollas mucho la masa muscular. Claro, no es de grasa, es de masa muscular. Exacto. Y las mises, tú sabes que las mises son estilizadas. Los atletas somos fuertecitos, dependiendo del deporte. Y sobre todo el voleibol, que tú necesitas mucho, tener mucha explosión para los saltos, para bloquear, para rematar y todo eso. Y mis piernas siempre han sido, bueno, mis piernas, pues, típica de voleibolista. Y entonces, me dice, eso fue en noviembre de 92. No sé por qué se me vino la canción de Miguel Moni. ¿Cuál? ¿Cuál? La piernona, la piernona era. Sí. Bueno, esa es de nuestra época, se nos cayó la cédula. Mira, hablando de eso, tú sabes que cuando coloqué la promoción, vamos a hacer un paréntesis. Ok. Mis amigas todas locas, chamo Gabriel, me mató esa promoción, no lo puedo creer. Está igualito. Te lo han dicho muchas veces, ¿no? Me lo han dicho, me lo han dicho. Te voy a alimentar tu ego un ratico, ¿vale? Gracias. Pero ese chamo, este chamo Gabriel, está igualito. Dile que nos dé el secreto. Pues, no sé. Mira, yo siempre he tenido el ser básico muy, muy, muy activo. Pues, el niño. No es porque me digan chamo. Bueno, la palabra chamo tiene poder. ¿Bien? El chavo sí me gusta que me digan, ay, el chamo Gabriel. Ahora te encanta. Yo no estoy chamo. Tú no estás chamo. Ya no estás chamo. Pero me encanta, me encanta esa parte que la palabra tiene poder. Pero el ser básico es no dejar ese niño que uno tiene. A mí me gusta, de repente juego con la perrita y juego con él. Y me voy y me convierte un niño. O sea, no, yo no asumo el rol de querer ser una persona totalmente que los años te van dando puestos, ¿no? La edad, pues, asumir el peso. No, yo lo equilibro, ¿no? Juego con mi ser básico. Juego con el niño ese que uno lleva por dentro y estamos a la par. Estamos en conversación. Hoy quiero ser niño. Hoy quiero estar aquí, jugarme, jugar con X. Ver, disfruto un cómic, disfruto esto, hago lo otro. Y me siento joven. Me siento joven a pesar de que tengo 56 años. Yo me siento totalmente joven, jovial. Me gusta subir el loco a la cabeza un poco. ¿En qué aspecto? Pero en darme el permiso de que no solamente la sociedad y las cosas me limiten, sino que ese ser que me acompaña, que es ese ser básico, que es ese niño que está conmigo, crezca junto conmigo. Así es. Y que no se quede en el olvido. Así es. Creo que puede ser la clave. Sí, no, no. Y es el espíritu, definitivamente. Yo creo que tenemos que alimentar ese niño interno y no dejar, ¿sabes? Apagarlo o siempre como poniéndolo ahí abajito. Yo creo que esa es la clave, definitivamente. Yo crecí contigo, entonces. Tú tienes 56 años. Yo crecí viéndote a ti, chico. Y dime tú, si tú creciste, o sea, si tú creciste viéndome o íbamos a la par. No, yo estaba muy chiquita. Yo te estaba viendo. Tú eres mi ejemplo. A tú estabas muy chiquita. Muy, muy chiquita. Muy chiquita. Pero tú te ves espectacular. Ay, gracias, gracias. Pero yo creo que es el espíritu de uno. El espíritu de uno. Como caballero, no te voy a preguntarle edad, pero te ves... 50. Yo la digo, 50. Acabo de cumplir mi cuenta en enero. Gracias. Te ves jovial, te ves muy natural, muy espontánea, muy auténtica. Muy auténtica. Escuchen, mi gente, escuchen, escuchen. Voy a grabar esta parte y la voy a hacer promoción del live de hoy. ¿Cuál es la varita mágica tuya? Mira, yo creo que esa parte que tú dices de tu niño interno, eso es muy importante, ¿no? No dejar de sonreír, no dejar de hacer como esas cosas que te conectan con tu alma libre. Y otra de las cosas que me ha ayudado mucho es la meditación. Yo creo que la meditación ha sido una de las herramientas que yo he adoptado en los últimos tres años. Bueno, tres años que llevo trabajando duro en mi parte espiritual. Bueno, porque la vida me ha golpeado, ¿no? O sea, por darle algún nombre. Pero yo digo que no son golpes. Yo creo que son lecciones de vida para que tú reacciones y sepas todo lo que puedes apreciar, dar y disfrutar. Porque esta es una sola vida y ya no tenemos más. Y se pasa así. Y sí, yo creo que es eso. Es el meditar, es el conectar con tu niño interno. Y si tú no tienes ese niño interno conectado, tienes que reconciliarte con él. Tienes que conectarte, tienes que reconciliarte. Y cuando tú te reconcilias con eso, hay una luz mágica que sale de aquí adentro, que todo lo tenemos. ¿Tú sabes qué pasa? Mira, ahorita dimos un paréntesis, pero esto está súper interesante. Y ¿sabes qué pasa? Que esa falta de conexión con el ser básico es porque nos ponemos caretas. Acuérdate que a partir de los 7 años nosotros tenemos la memoria emotiva activada, que es cuando empezamos a sentir las cosas y las tenemos activas porque nos acordamos. Antes de los 6, 5, como que pasaron las cosas y no hay un sello. De repente una sobreprotección, un padre alcohólico, un maltrato, un abuso, cualquier cosa hace que nos coloquemos una careta. Y nos olvidemos del ser básico porque pasó algo drástico, algo duro que paró. El seguir creciendo a ese niño junto contigo. Entonces él se quedó atrás, se quedó con falta de perdón, sin liberación, con todo esto. Y que asume que va creciendo una máscara, mal humor, la careta de payaso o la careta que se quiere colocar. Bien, y a veces no somos nosotros mismos nunca porque no activamos ese ser básico. Exacto, exacto. Y yo creo que una de las formas que tú lo puedes activar es reconciliándote con él. Perdonándote porque a veces crecemos con tantas carencias. Yo creo que son muy pocas personas las que no vienen de un hogar disfuncional. Yo vengo de un hogar disfuncional, es normal porque, bueno, gracias a Dios, de un nivel muy leve. Pero igual, igual crecí con muchas inseguridades, con muchos miedos, con mucha desconfianza en mí misma. Que da inseguridad. Claro, y por eso te digo, el deporte fue una de mis herramientas que me ayudó a superar esos miedos, a tener más seguridad en mí, en mi Venezuela. Fue otro reto muy grande para mí, un mundo totalmente desconocido, que no conocía, obviamente. Pero también una oportunidad de ir sanando, sanando internamente y sobre todo esa niña interna. No quiere decir que a medida que vas creciendo no tengas que seguir sanando, porque siempre, siempre hay algo que sanar, hay algo que mejorar, hay algo que tú puedes decir, mira, déjame reconciliarme con esta parte de mi vida para poder seguir transitando. Y cuando tú lo haces, este caminar por la vida se te hace tan hermoso, tan libre. Y yo creo que eso es lo que irradias a través de tu personalidad, tu forma de ser, tu espíritu. Y eso es lo que ahora el mundo nos está pidiendo, de que seamos más reales. En vez de abrir la boca para criticar, cuncha, le trata primero de respirar y ve algo, aunque sea positivo. Y di eso positivo. Y después, di lo constructivo, si quieres ayudar. Y yo creo que esa es la clave. Esa es la clave de que hay gente que tú dices, wow, qué bien se ve esa persona. O que tiene que me, ay, no sé, pero me produce como, ay, eso tan rico que es conversar con ella. Y cuando tú escuchas... Es no limitarse, porque eso de repente... Ser tú, ser tú, ser tú y punto, y punto. O sea, sin máscara, sin nada, sin esas caretas que la vida, bueno, a veces nos ponemos por pretender algo que no somos. O por entrar en un grupo, por decirte. Y que una careta, una careta no tiene vida, es una careta. Yo soy profesor de actuación y siempre le he dicho a mis alumnos, una careta no puede interpretar a un personaje. Tiene que ser el ser. Cuando tú, como persona, estás totalmente abierto, libre. Por eso que cuando eres, cuando te empiezas a curar por dentro, a ver ese basurero que tienes por dentro, y saber lo que pasa contigo, y llegas a tu ser, aceptación, perdón, liberación. Entonces, desde ahí, desde ese punto, desde el ser, empiezas a hacer un trabajo para poder ser intérprete. Así es. Así es. Yo creo que ustedes, los actores, tienen esa facilidad también de ir sanando, ¿verdad? Porque hay personajes que van interpretando que tal vez se reflejan en ustedes. Igual en mi, yo creo que igual en mi Venezuela un poco. Porque después de ser una muchacha, en mi caso, atleta, deportista, para ser una persona pública, ¡guau! O sea, fue un giro de 180 grados de que eras conocida en un ambiente muy pequeño como fue el deporte, y luego darte a conocer en toda Venezuela y después a nivel internacional, eso es fuerte. Emocionalmente, procesar toda esa información es muy fuerte. Entonces, tal vez, te vas poniendo esas caretas, te vas poniendo como esas paredes de protección, pero que al final del día, en ese momento, te sirvieron. Claro que sí. Pero cuando ya vas madurando, vas formando a tu familia, te das cuenta de que inconscientemente a veces las tienes. Y ahí es donde te das cuenta de que, mira, déjame trabajar con esto, porque me está limitando. O sea, es como la piedrita en el zapato, que te pones el zapato y que fastidia, y te mueves el zapato y te molesta. Bueno, señores, cuando ustedes sientan algo así con su ser, hay que ver hacia adentro, hay que trabajar. Pero se necesita valentía, Gabriel, para eso. Valentía y coraje, porque duele. Duele. ¿Sabes qué bonito es escucharte, mi Norca? Porque tienes esa sangre tan liviana y tan buena. Y también toda la alimentación que tienes sobre los puntos que estás hablando, que estás muy clara sobre... Porque los he vivido, Gabriel, porque los he vivido. Yo no te estoy inventando. Esto es lo que ha pasado en mi vida en los últimos años. Y cuando yo te decía lo de Miss Venezuela, que Osmel me vio en el 92, noviembre del 92, me dice, mi Norca, si adelgazas esta cantidad de kilos, en enero vuelves, y si lo hiciste, yo te voy a dar una banda. ¡Imagínate! Un reto. Un reto total en dos meses. Venía diciembre. Tú sabes que a los venezolanos nos encantan las hallazas. ¡Ay, Dios mío! Y yo súper comelona de... Bueno, porque mi familia es así súper tradicional con nuestras costumbres. Ese diciembre recuerdo que ni olí a la yaca. Nunca la probé. ¡Nunca la probé! Pero también te digo una cosa. Yo estaba tan motivada por este reto que Osmel me había puesto. Porque los atletas somos así. Yo creo que es eso. Cuando tú eres atleta de corazón y tú dices, ¡Wow! Me encanta este reto. Lo voy a lograr. Tú pones todo lo que tengas y lo que no tengas también. A mí no me importó no comer hallacas. Bueno, compartí con mi familia, obviamente, pero yo me comía mis ensaladitas, ¿sabes? Mis proteínas, buenos carbohidratos. Empecé a saber de la alimentación, cómo era. Y cuando regreso en enero, Gabriel, te cuento, Osmel, me decía, Ok, antes de subirte a la tarima, tú tienes que pesarte acá. Imagínate en el peso. Te tenía el peso puesto ahí, con libras y todo. Totalmente, Gabriel. Ahí es, Osmel. Osmel, te digo una cosa. Osmel, yo siempre le estaré eternamente agradecida porque fue una persona muy estricta, muy objetivo, muy exigente. Pero así tiene que ser. Así tiene que ser. Porque cuando las metas son grandes, como es llevar la banda de tu país, como esta, Venezuela. No, póntela, por favor, póntela. Mira, me voy a poner esta, mira esta. Mira esta belleza. Para ver, para ver. Mira esta hermosura. A ver, ¿la ves ahí? Es que se ve doblada. Ah, espera, espera. Léemela, por favor. A ver, ¿la ves allí? Mira. Mis Venezuela. Mis Venezuela. No, ponte ahí para una foto, por favor. Una fotito. Si quieres, con esta, sí. Por favor, tomen foto. A ver, tómenos una fotito. A ver. Yo como me te debo aquí, mira. Eso está listo. ¿Otra, otra? Otra, otra, otra. Ok. Bueno, y entonces. Este live queda grabado. Bien, vamos a pasar un resumen. Nosotros lo pasamos por YouTube, por Chamogabriel Oficial. Bien, pero vamos a sacar un resumen de lo más divertido de lo que estamos viviendo aquí. En esta hermosa y súper entrevista que tenemos. Bueno, entonces llega, llega el momento enero. Tengo una sorpresa por aquí. Esta banda conmigo tiene 29 años. Está un poquito... ¿Cuál vienes ahora? ¿Cuál vienes ahora? Llego enero. Me pesa un mail. Y adivina qué banda me entrega. ¡Tarán! ¡Apure! ¡Misapure 1993, mi Norca Mercado. ¡Guau! ¡Apauzo, coño! ¡Ay! Mi documento de esta banda. Y te lo digo, Gabriel, para mí fue... Ya yo me sentía a mis Venezuela honestamente. Y la vio exactamente en ese momento que fuiste ese día. Exactamente. Luego de pensarme... No, no sabes. Sentiste en ese momento como cuando sentiste la corona de mis Venezuela. A pesar de que esa banda puede tener el mismo peso que la corona. Claro, claro que sí. Yo estaba súper orgullosa porque... Porque imagínate, representar un estado de tu país a la gente hermosa pureña que no lo conocía para ese entonces. Yo no soy de Apure, todo el mundo lo sabe. El gobernador me invitó, Gabriel, a conocer. Porque yo le dije a Osmel, Osmel, yo voy a representar al estado de Apure. Yo tengo que conocer mi estado. Yo me sentía pureña. Yo le decía, tengo que ir a conocer mi estado. Quiero conocer su gente, su comida. Toda. Y bueno, y me fui para allá. Te empezaste a documentar, pues. Claro, claro. Porque, bueno, tú cuando te dan para representar algo, tú tienes que sentir que eres parte de eso. Y la única manera de tú sentirlo es que lo vivas con los apureños. Ir para allá. Y bueno, me fui para allá una semana. Me recibió el gobernador, la gente hermosa de Apure. Comí su comida. Paseamos por todos esos llanos hermosísimos. Y eso como que me dio el sentido de pertenencia. Cuando tú sientes que perteneces a algo, tú transmites esa esencia. Y eso era lo que yo quería. Te generaste de esa energía, totalmente. Y de ese sentir de Apure. Sí. Sí, sí, sí. La gente tan cálida, tan sencilla, Gabriel. Totalmente distinta cuando vives en la ciudad, en Caracas, ¿no? Y es bonito porque la gente es muy inocente, pero muy amorosa y muy honesta y transparente. Y yo creo que eso para mí fue una gran enseñanza, ¿no? Tener ese contacto, ¿no? Con ese ser humano real. Y bueno, después seguí preparándome. Pero yo te digo honestamente, cuando yo recibí esa banda de Apure, mi meta era representar al Estado Apure de la mejor manera. No ser Miss Venezuela. Esto lo digo con mucha honestidad. No como Miss Venezuela. Como Apure. Aprender a maquillarme, que esa era una de mis metas. Y caminar en zapato alto. Esas tres cosas. Ese fue como el reto. Sí, sí, sí. Hasta que fuimos a Casa de Campo. De hecho, bailábamos con Wilfrido Vargas. ¿Te acuerdas del baile del perrito? El baile del perrito. Demasiado bueno. Ese era como, si lo vengo de lado. Si lo vengo de lado. Exacto. Esa misma. Y él con su trompeta, con su trompeta buenísima, grabamos. Porque hicimos como un programa para... Creo que se llamó Las Bellas en Casa de Campos. Ese es Wilfrido Vargas. Ese es Wilfrido Vargas que está... Quieren estar en la entrevista, pero no. No lo aceptes, por favor. ¿Aló? ¿Aló, Wilfrido? ¿Qué? No, no, no. Lo siento, Wilfrido. No, no, Wilfrido. No puedo robar el show. No me puedo robar el show. Hoy eres la protagonista, ¿verdad, Gabriel? Yeah. Hoy eres la protagonista de la música. Creo que eres encantadora. Ay, gracias. Es un carisma, un ángel. Yo creo que eres... Una sangre que llega a todos. Estoy seguro que todas las personas que estén conectadas y todos los espectadores están disfrutando esta hermosa e interesante y súper amena conversación que tenemos. Ahí está Félix. Tú sabes que... Bueno, Félix, yo hemos hecho una bonita amistad a través de las redes. Y ayer me di, me mando un mensajito. Él es venezolano que vive en la Florida. Nunca nos hemos visto, pero tenemos una relación linda a través de, ¿sabes? De Instagram. No puedo creer. Chamos forever. Saludos, Félix. Saludos a todos, Félix. Recordamos a menudo. Te recordamos a ti en los chamos, Cristal. Ay, no, bueno. Hicimos de todo. ¿Con Félix? Sí, con Félix. ¿Y Félix tiene que ver algo con mis venezuelas? No, no, no. No, no, es parte de mi hermosa familia. Un amigo virtual. Sí, pero es venezolano. O sea, obviamente sabe quién eres tú. Entonces, él estaba también súper emocionado. Y me dijo, chamos forever, Dios, pero está igualito. Y le digo, sí, ¿verdad? Igualito. Gracias, Félix. Gracias. Y como él, muchos. Pero bueno, y entonces, ¿dónde quedé? Ah, Wilfried. Te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta. Yo sé que fue arduo, ¿cuántas personas estaban compitiendo? ¿Cuántas finalistas? En el Miss Venezuela. En el Miss Venezuela. A ver, ¿cuántas finalistas? Yo no sé, yo creo que tuvimos como seis finalistas, sería. No, ¿cuántas integrantes? Es la pregunta, perdón. En el Miss Venezuela, no sé, 20, podría ser. No recuerdo. Yo creo que sí. Convivir con 20 personas, en la preparación, en todo. A veces nosotros, yo que estuve en el grupo de los chamos, a veces no nos soportábamos, o nos pasaba esto, o alguien le gritaba al otro, siempre como hermano, como peleas de hermano. Sí, sí. Y estar en una competencia tan grande, tan adentro, ¿cómo era eso? Dice que no se oye. ¿Quién no se oye? Gaby está diciendo. ¿Yo, Gaby o Gabriel? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, me escuchan. Y a mí, a mí me escuchan. Tú me escuchas, ¿no? Yo te escucho. Y tú me escuchas. Sí, sí, perfecto. Entonces, si tú me escuchas y yo te escucho. Ah, dijo ya. ¿Te escuchamos? Sí, creo que nos escuchamos todos. Yo creo que es Gaby. Gaby, seguro tienes el teléfono en mío. Gaby, prende el mío. Ven, a mi Gaby. Que quería darle las gracias. Tú sabes que Gaby y yo estuvimos trabajando ya como productora, y yo como animadora, animadora de un programa en Televent. Desde ahí. Y ella se llama Gaby, ¿qué? María Gabriela. María Gabriela. María Gabriela. ¿Quién eres? Sí, María Gabriela. Sí, tú la conoces, claro. María Gabriela. Claro, sí, María Gabriela. Yo la quiero muchísimo. Claro, yo también. Ella es el de Mazzanares. Claro. ¿Y qué programa conducían juntas? No, no. Ella era la productora y yo era parte del programa Las Mañanas llamado Cada Día. Era un programa en vivo durante tres horas. Pero bueno, después de mi Venezuela, mi universo y todo eso. Ella era la que estaba diciendo que no se escuchaba. Pero bueno, este... Ya va, ya va, ya va. Será la misma Gaby, tú ya que la día. Ese momento, el competir, el estar. Me ibas a decir un punto, discúlpame con la broma que no se escuchaba. Si hubo algún problemita, rivalidad, choques, alguien te hizo brujería, te tiró pierna de muerto detrás de la puerta, algo pasó, te cambiaron el tinte por ácido de batería. ¿Pasó algo así? Me escondieron un zapato, me rompieron el vestido, me quitaron el postizo. No, 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 no. Mira, tú sabes que ese era uno de mis miedos, honestamente, porque yo era nueva en ese mundo y muchas personas me decían, ah, y aquí quitan zapatos, rompen vestidos, te esconden los postizos. ¿Te acuerdas en esa época se hacían los postizos como relleno? porque estaba muy de moda el moño ese que eran unos tremendos moños que de hecho yo lo usé mucho y yo bueno que me lo usé y todo pero si supieras que ese año fue tan increíble increíble que lo puedo decir no solo yo que de hecho todavía tenemos un chat donde estamos casi todas las participantes de Miss Venezuela en 1993 y si había rivalidad pero cada quien en el escenario o sea la competencia era como contigo mismo yo no puedo inventar aquí para satisfacer el chismecito que a veces a la gente le gusta escuchar yo no te puedo decir Gabriel que a mi me hicieron algo porque eso sería mentira al contrario la pasamos tan rico y yo creo que la clave te voy a decir cuál fue ese viaje a República Dominicana que te estaba contando que hicimos un número grabamos el baile del perrito con Benfrido fue un viaje súper chévere porque nos compenetramos tanto porque nos pasaron tantas cosas grabamos en la madrugada nos llovió en la madrugada estábamos sudando en el calor y grabando y con todo tú sabes que antes usaba panqué ¿te acuerdas que antes usaba panqué como base? que eso era como cemento eso ya no existe eso ya no existe lo usábamos los actores en televisión sí, sí ahora sí entiendo lo de María Gabriela en verdad sí se fue un poquito el sonido pero estamos hablando de María Gabriela Vidal nuestra productora de Serendepia saludos a María Gabriela porque gracias a María Gabriela estoy aquí contigo en esta conversación claro, eso es lo que te iba a decir una tía estupenda y yo conozco a María Gabriela pues cuidaba a mis hijas María Gabriela llegó un momento que fue como la segunda madre de mis hijas y la amo a María Gabriela pero se me cruzaron los cables por María Gabriela Guedes que también estuvo en mis Venezuela entonces por ahí se me fue la cosa y sí, había como una parte que se interrumpió no, tranquilo mira, lo bello de estos lives la informalidad mira, tranquilo con eso Gabi era la productora de cada día del programa Interleven y ahí nos conocimos trabajamos muchos años ah, ustedes se conocen desde ese tiempo claro, imagínate yo creo que no sé Gabi, 1995, 95, 95 que no se escriba que escriba ahí y ella fue la que me habló de ti ay, mi Norga que te queremos invitar o con el chamo ¿te acuerdas de chamo Gabriel? yo claro que sí como no me va a acordar el chamo Gabriel claro que sí y entonces por eso es que yo estoy aquí Gabriela me va a ahorcar ahorita cuando te viene en live bueno, deberías Gabi no le hables en una semana ni le busques invitados no puede ser, chavo no puede ser que yo te puse chavo con mi Norga y tú ni siquiera le saludas y me digas algo y de paso me confundas te queremos te amamos Gabi te queremos mira lo que dice en 1997 entonces Gabi y yo de hecho hicimos un viaje para acá para Estados Unidos para la Florida fuimos hasta Disney hicimos grabaciones y todo y Gabi para mí ella es una persona muy espiritual muy, sabes de energía y no sé me encanta y muy estricta totalmente estricta y muy perfeccionista fastidiosa mucho, mucho, mucho mucho, mucho no, pero muy profesional me encanta yo aprendí muchísimo con ella y mira y después de tantos años estamos aquí estamos aquí y estamos en una conversación con buena química con buena energía como que como que si fuéramos panas toda la vida se me había olvidado que estábamos en vivo honestamente oh, pues esa es la idea esa es la idea tú sabes que bueno, entonces ese viaje nos unió muchísimo de hecho mira esto no es un chisme pero sí una travesura como grabábamos y otro estricto era Joaquín Riviera que en paz descanse súper estricto lo conocí lo conociste pero así súper estricto ¿no? pero muy buena persona es como María Gabriel algo así pero hombre sí, pero versión hombre ay, Gabi mira y entonces y estaba también el pollo Simonato que era el director y todas estas cosas ¿no? que todavía está en benefición y entonces nos escapábamos teníamos las chaperones nos escapábamos tipo una o dos de la mañana a la habitación de una de las chicas y estábamos todas allí echando chistes riéndonos y tú sabes y yo creo que eso eso fue lo que nos hizo estar más unidas que nunca honestamente honestamente que nada de chisme bueno, por lo menos yo nunca me enteré o sea, nada de chisme más bien nos ayudábamos o sea, súper bien yo creo que eso fue lo que ayudó mucho a la energía de ese año 93 a que disfrutáramos y hoy en día sea un bonito recuerdo de nuestro concurso nada de trauma y tú las dices son como energías así pasaban en las novelas cuando repartían un elenco o estaban en algo unas eran buenas energías otras eran insoportables otras eran tóxicas totalmente y otras eran amorosas eran increíbles y éramos todos como hermanos sí Minolka entras a la Venezuela estás en la competencia ¿fue en el poliedro? vale, tú sabes que no el primer año que se hizo en el Teresa Carreño fue en el año 93 y el segundo año que se hizo en el Teresa Carreño fue cuando yo entregué la corona a Denise Floriano en el 94 de ahí del 95 hacia adelante volvió al poliedro de Caracas el Teresa Carreño también es majestuoso hermoso no, bellísimo y aparte tú sabes que me gustó honestamente nunca sentí como la necesidad de decir ay, me hubiese gustado el poliedro no, te voy a decir ¿por qué? porque el Teresa Carreño aunque no tenía la capacidad que tiene el poliedro de 17 mil personas que tiene el poliedro sí era algo como muy íntimo entonces tú tenías el contacto con el público de una manera muy cercana y yo siempre he sido de esas personas que se conecta rápido con la gente gracias a Dios y eso a mí me ayudó mucho me dio como sabes esa seguridad esa fortaleza esa alegría esa noche de disfrutar mi concurso en vez de enfocarme en que ay, es la noche final ay, quiero ganar no, para nada al contrario disfruté cada uno de mi participación junto con las chicas pero esa cercanía a mí me ayudó demasiado en la parte de la serenidad y la tranquilidad esa noche que se necesita para poder finalizar la competencia y yo pienso que tecnológicamente y de gala porque es un evento de gala el Teresa Carreño fue majestuoso quizás mi capacidad tiene el Teresa Carreño 5 mil personas más o menos más o menos pero creo que pasa sí, sí pero no sé dos mil y algo podría ser como dos mil y algo pero es como los premios Oscar estabas ahí en un sitio muy especial cerrado íntimo muy VIP bien con personas muy especiales totalmente totalmente entonces era era chévere porque los familiares estaban allí y estaban tan cerca también pero también mucha gente mucho público y la gente nos apoyó tanto y disfrutó el concurso porque recuerdo que estaba hasta tambor urbano y bailamos tambor y teníamos la falda o sea era como glamour ¿es que te gusta bailar? me encanta bailar me encanta bailar ¿cómo bailarías tambores? sin escuchar tú los tambores no sé como que bueno acompáñame porque como que dale yo tengo el ejercicio malísimo pero ¿cómo bailarías? bueno a ver otra vez vamos Leo, Leo, Leo Leo, Leo ay Dios mío ay Dios mío ¿qué es eso? por favor edite esta parte la edite no, no, no pues esta es una de las mejores partes ay se me salió lo que llevo aquí mi sangre venezolana llega el momento el momento sublime quedas entre las finalistas ¿qué sentiste? mira yo te digo una cosa después que regresamos de ese viaje empecé a acariciar la idea de que podría ser Miss Venezuela después de ese viaje dominicana es que aprendí tanto posando delante de las cámaras porque fueron muchas grabaciones fue intenso de verdad en la estadía allá yo creo que sí de allí yo empecé a sentir como que wow yo creo que puedo o sea como que empecé a conectarme como con ese deseo de ganar la competencia y ser Miss Venezuela pero obviamente atleta al fin es como cuando tú estás jugando un match de tenis tú no puedes decir que vas a ganar hasta que tú sabes Chey Hans ahí que ganas y le das la mano a tu contrincante este tenía el deseo tenía las ganas sabía que podía pero hasta que no me nombraron obviamente como que uno no se lo cree ¿no? pero pero ya cuando estaba esa noche yo sí sentía algo como que sí iba yo como una intuición una corazonada sí yo sentía como que si no ganaba iba a estar muy cerquita de esa corona honestamente sabiendo que mis compañeras tenían muchas cualidades también había mucha experiencia había muchos modelos yo creo que no sé si actrices también pero había mucha gente ¿te acuerdas de esos cinco finalistas? mira ay a ver si hay alguien aquí que me ayude a recordar pero si no me equivoco a ver no me acuerdo los estados pero Mónica Ley que fue en mi mundo Fabiola Espitales Fabiola Celadón Marian Suárez no sé si te recuerdas Marian Suárez también yo la amo mi amiga del alma desde esa vez actriz también bueno actriz no yo creo que sí aquí en Ciudad de México sí está haciendo muchas cosas como productora animadora también o sea tiene una carrera súper exitosa era modelo en esa época súper famosa claro el modelo de la chica Belmond era la chica Belmond y estaba en vallas en todas partes no y era y era y era intimidante porque imagínate Marian con tanta experiencia pero tan humilde ella tan chévere que al contrario o sea a mí me ayudó mucho de verdad verla ¿sabes? la seguía mucho a ella y bueno no me acuerdo de más nadie honestamente de la finalista Mercedes van der Linder la hija de Estelita del Llano que por cierto Mercedes está en Italia ahorita ok pero bueno cuando estamos entre las cinco finalistas ok llegan a las tres y de repente te quedas ¿con quién? Mónica Ley Mónica Ley y yo y Gilberto Correa y Gilberto Correa allí con el papelito ay Dios que momento ¿no? yo digo que que momento no no la cosa la mano a Mónica muy duro o ella te la apretaba a ti no la yo creo que ni sentíamos la mano porque había tanta adrenalina pero nos daba por reírnos por reírnos pero eran los nervios que no los podías contener gracias a Dios nos dio por reír y ella me veía y yo la veía y así agarradita duro de la mano pero ya estar allí es un privilegio decía mira lo que tú quieras Dios lo va a recibir con mucha gratitud y con mucho amor porque ir a un mismo mundo mis universo créeme que wow es una bendición de Dios esa banda Venezuela y ya ahí bueno yo decía me entregué y dije lo que venga lo voy a hacer con todo el amor y el compromiso que se merece fue largo con la espera porque a veces tiempos cortos en ese momento de depresión de situación fue fue cómodo mira yo te digo para mí fue eterno pero tú sabes que en televisión cada minuto cuenta y yo creo que claro porque hay unas pausas que maneja el animador en este caso Gilberto Correa que se queda y la vez Venezuela y el papelito es y yo decía pero léelo dilo 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 la vez Venezuela es ay no era de verdad que fue uno de los Torca Mercado mira yo no lo creía mira dice para todos fue eterno sí mi amor para mí también fue eterno y todavía lo recuerdo ahorita tú diciendo eso yo lo puedo recordar y fui un batacazo Gabriel porque obviamente estaba en la finalita pero no para ganar la corona en Miss Venezuela al día siguiente en todos los periódicos el batacazo mi Norca Mercado mis apuras se corona como Miss Venezuela en 1993 y eso rompía con todos los legados que decían que siempre que el Miss Venezuela era preparado o algo así bueno eso también lo escuché mucho yo les digo en mi año no había nada preparado de verdad pasó y bueno pasó porque pasó pues me tocaba gracias a Dios por eso te digo ¿qué sentiste? ¿qué pasó? ¿qué hiciste esa noche? no yo quedé en shock yo lo que decía era gracias 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 que mi familia me decía vino que tiene y yo gracias 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 porque yo estaba como en shock yo no me lo creía y mi mamá y mi papá y mi mamá 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 gracias 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 a Dios no fue mucho en esa época lo que teníamos que hablar pero nos fuimos a una fiesta la fiesta de coronación y ahí bueno estaban los periodistas fotógrafos fotógrafos también estaban todas las candidatas las que querían ir todas las finalistas y fue una noche muy linda y de ahí nos fuimos al Hilton a la suite presidencial Mónica y yo Mónica Ley y yo y mira Gabriel esa suite te cuento que yo decía pero que esta noche nunca acabe porque era demasiado hermosa bellísima especialmente preparada para la reina para las dos para Mónica y para mí ajá la bata la bata de dormir pero la que íbamos a tener al día siguiente con el desayuno con la prensa algo muy lindo organizado teníamos flores wow de verdad que es un momento muy muy lindo muy lindo lindo muy lindo muy bello voy a llorar aquí no 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 Gabriel no es así espera te voy a enseñar ¿cómo es la cosa? agárrate aquí como que tú sabes la corona como que se te va a traer así así y empiezo no se me caiga la corona que es la gorra y la mano mira la mano tiene un truquito así entonces empiezas como como limpiando la pared mi amor como limpiando una pared y acuérdate aquí la pared pero mira tú te burlas pero esa corona pesaba muchísimo muchísimo y pesaba sí claro menos mal yo tenía un Grey Kelly el moño este que cuando Milka me pone la corona eso como que quedó ahí tú sabes aguantadito porque por el moñongo por el moñongo por el moñongo pero no de Lila mi moñongo Grey Kelly este bueno no lloré tenía muchas ganas pero pero bueno empecé a respirar y me contuve pero no no lloré no lloré porque decía si lloro se me va a correr el rímel y y en esa época como que no había mucho viene la foto viene la foto sí sí muy inteligente sí muy inteligente viste estaba preparada también para eso Minurka de ahí te vas al Miss Universo ¿no? bueno me voy a la noche siguiente ¿y cuánto tiempo después te seguiste preparando unos dos meses más? no me preparé me preparé ocho meses más me preparé ocho meses más duro la preparación eso fue clases de maquillaje porque te cuento Gabriel en esa época no sé ahorita pero en esa época la Miss tenía que maquillarse y peinarse por sí sola yo no es que viajé con un staff de estilista maquilladores vestuario ¿con quién viajaste? yo viajé solida no sola me fui un mes antes de Osmel porque Osmel llegó cinco días antes de la noche final yo tenía que estar allá un mes antes todas las candidatas ¿no? ¿no fuiste con una persona que te acompañara? no ¿de Venezuela? ¿de Miss Venezuela? no en esa época no no sé si ahora las cosas han cambiado pero no y fue un viaje duro ¿no? yo estaba muy nerviosa porque yo no hablaba inglés es horrible horrible y llegar sola no y no solo eso yo tenía que viajar Venezuela New York y ahí tú sabes que hace 28 años atrás o sea no sé pero no yo no vi muchos latinos en esa época y me tocó dormir una noche allí y al día siguiente viajar un vuelo de New York Seúl Seúl Manila Filipinas o sea fue un viaje largo sin inglés créeme que fue fuerte o sea yo creo que tenía más nervios por el inglés del vuelo de no sabes si me perdía si necesitaba alguna dirección que del mismo concurso honestamente te digo fue muy estresante pero les cuento una anécdota rapidito de Seúl a Manila Filipinas los aviones eran muy chiquitos yo mido un 86 ¿no? Hombre me dice usted va a viajar cómoda con un tú sabes ropa deportiva relajadita sin maquillaje tranquila para que la piel esté tú sabes fresca pero con mi ¿tú te acuerdas de esos maletines de maquillaje que se usaban hace años? Ah esas cuadradas así parecieron de laboratorio parecieron una caja de herramientas ¿te acuerdas? Ajá exacto una caja de herramientas entonces bueno yo iba con eso me llevé mi maleta de mano una gran pamela que me hizo mi querido Octavio Vázquez que en paz descanse diseñador venezolano y mi traje con el que tenía que llegar porque Osmer tú sabes nos prepara desde que usted sale de ese avión impecable hasta el último día con todo el vestuario los accesorios zapatos para 30 días Estabas muy bien asesorada muy bien en esa época yo te digo la organización Miss Venezuela estaba era la época de la bonanza gracias a Dios yo creo que todas las que pasamos en los 90 80 también yo creo no lo sé bien pero en los 90 teníamos todo absolutamente todo yo no tuve que comprar nada Gabriel nada a mí todo me lo dio la organización Miss Venezuela súper agradecida por eso también y entonces Gabriel me toca a mí maquillarme pero en este avión que voy así de tres puestos yo aquí imagínate ibas en el medio en el medio ni me hable y hoy no te tocó uno que ronca no gracias a Dios no es más a mí no me importaba si dormía yo estaba pendiente de maquillarme me fui al baño el baño así súper chiquito poniendo ¿tú te acuerdas que se usaban bueno no te acuerdas pero te cuento que las mujeres usábamos medias tantas en esa época bueno este he visto las medias tantas no te acuso pero he visto eso es un problema sacarse de esas medias tantas no yo o sea y como tú sabes eso yo no dije a lo que vamos ajá sí me acuerdo bien de la pregunta que te sentí de las medias tantas ok entonces tú sabes que son incómodas para sacar ¿verdad? pero también para poner sí lo sé ok sin detalles pero bueno me tocó en el baño colocarme esas medias panties mis zapatos altos la Pamela la tenía que llevar aquí porque era súper grande pero la idea era un hombre me dice cuando abren esa puerta usted tiene que salir con su gran Pamela su traje recuerdo que era un traje de Margarita así hermoso naranja y usted baja con su banda y todo mira cuando abrieron esa puerta mi amor he salido yo con los tacones así que casi iba así en el avión iba así porque pegaba el techo y cuando salí toda la prensa abajo tenemos alfombra roja y eso fue foto desde que abrieron esa puerta hasta que llegamos al carro que nos llevó al hotel apoteósico era increíble apoteósico y es verdad te digo la venezolana donde íbamos era teníamos mucho apoyo todo el mundo estaba pendiente de nosotros o sea digo todas las venezolanas que les tocó esa época de los 90 y eso también nos da mucha seguridad así como que sabes cuentas con tu gente te sentía más segura pues todos esos temores desvanecieron ahí al tener el contacto al ver el amor de estas personas que te acompañaban la admiración que estaba junto a ti eso como que te hizo sentirte más confiada más tranquila y serena para seguir adelante más empoderada sin limitantes porque a veces los miedos son tóxicos que nos paran y nos detienen nos intimidan nos intimidan y nos bloquean porque te quedas no actúas yo lo que decía era bueno minorca tienes que reconocer de que no hablas inglés pero ¿cómo puedes minimizar eso? yo decía bueno yo creo que una de las formas de comunicarte con la persona es la mirada una sonrisa un gesto de amabilidad gracias y yo decía bueno hay gente que se comunica a través de las señas a través de una mirada de tu energía el trompo informativo el trompo informativo habla la gestualidad habla el trompo informativo todo completo todo habla y yo me apoyaba mucho en eso porque o sea el no hablar inglés también da ese miedo esa inseguridad ¿y no te pusieron un traductor ¿ya cuando estabas allá? bueno no para el día a día el día de la noche final durante las presentaciones y la traducción de las preguntas importantes para ir avanzando de la ronda en ronda tienes tu traductor pero es importante pero para mí era más importante el día a día la compenetración con la gente con el público con la organización Mis Universo con las candidatas eso es muy importante no solo es la noche final es el día a día cómo te desenvuelves cómo te preparas pero me dice que estuviste un mes un mes un mes pero mira Gabriel pero aprendiste algo de inglés ah no sí sí claro pero no para decirte no para hablar en inglés una noche final porque ahí no para la soltura para estar preparada para dar una pregunta importante y soltarla no no y aparte que tú sabes que yo creo que cuando preguntas de esa magnitud en un mismo universo si tú no estás seguro de tu inglés dilo en tu idioma por eso hay gente preparada que pueda traducir y ellos han hecho ese trabajo por muchos años yo creo que tú transmites y te puedes expresar mejor en la lengua que te haga sentir tú que te sientas en tu lengua principal pues claro todas las herramientas que te acompañan para resolver porque de repente estás preparada para decirlo en inglés pero de repente la pregunta si te la cambia te saca de esa zona de confort de esa tranquilidad y qué onda y tienes que decirlo en inglés porque te preparaste para el inglés pero tienes limitantes sí que yo creo que eso ha sido una de las ventajas de las últimas chicas que la mayoría de las venezolanas ya obviamente en esta época ya se puede hablar más inglés este en los 90 bueno yo nunca tuve esa oportunidad pero pero nunca lo vi así como una limitante al contrario yo decía bueno hay que buscar otros recursos porque no solamente es el inglés o sea la personalidad tuya no te la define un idioma tu ser tu esencia no te la define un idioma y tú sabes que ahorita aquí en Estados Unidos hay muchos venezolanos y aprovecho esta oportunidad para decirles no importa si tú no hablas el inglés pero trata de dar lo mejor de ti en cualquier plataforma de trabajo que te encuentres el inglés va a venir si te lo propones que seguramente sí porque ya estando aquí es una más fácil es una forma más fácil de estar en contacto pero mientras tanto que no seas una limitante para avanzar para quedarte para estar victimizándote o limitándote como ser humano eso es muy importante de repente dices coge que no lo hablo no hablo en inglés me limita y tú mismo te bloqueas y de repente puede ser una de las herramientas que en el futuro vas a hacer mejor puedes hablar otro idioma o aprender otras cosas a través de ese camino mientras lo logras y entonces bueno yo creo que eso también me dio mucha fuerza el público filipino de hecho todavía ahorita tenemos una gran conexión los filipinos me aman yo los amo si tú ves mi instagram y mis posts yo algunos los amo y otros los odio por migración en migración siempre me tocan los filipinos y me mandan la segunda revisión cuando veo filipinos y estoy en la línea yo me cambio digo no, no, no prefiero estar no, no no sé con quién pero siempre como que me observan con segunda revisión yo creo que esos filipinos no son de los 90 los que yo conocí no, no son de los 90 son de los 90 mira Gabriel y ahora que te veo tú sabes que en mi Venezuela no sé ahorita pero a nosotros nos sacaba mucho las cejas que de hecho después en mi Venezuela no tiene nada yo no me las saco ok no, pero yo no he terminado de hablar ah ok si me echas un piropo vale ah ok no, no entonces ya me cortaste la noche no, no ahora me tienes el piropo si no, stop que yo me mis cejas después de mi Venezuela como que sabes se desaparecieron yo me las pinto con un crellón no, pero se te ven abundantes por eso porque me las pinto pero mira yo viéndote las tuyas tú siempre has tenido esas cejas tan lindas tú con la edad no se te van o sea o esas son naturales o son pintadas no, pero si tú te fijas no, como que pintadas como que pintadas ya va, espérate no, no son mis cejas naturales si le pones lupas tengo una que otra canita en mis cejas pero son tan negras y tan abundantes o a mi cabello ven, ven mi cabello mira, mira, mira yo tengo ahí mis canas esto no es peluquina no son esto a ver, hazte así hazte así no, espérate hazte así chamo, te iba a decir eso también tienes cabello en abundancia Dios mío no, mi rollo es que me tengo que cortar el cabello cada 20 días bueno, y que así siempre tú siempre lo has tenido abundante yo recuerdo cuando los chamos que te acuerdas tenías el cabello larguito así pero con los años se supone que no tengas tanto cabello no, pues voy a parecer no sé cómo se llama esta novela que si tengo el cabello largo voy a parecer no, pero ya no te lo dejas creciendo me caería en la nota en la nota de los ochentas sí, así está bien no, no está bien que tengas un programa retro pero hay que actualizarse ¿tú sabes qué es esto? sí, un chile, ¿no? ah, mira esto es un chile yo sé yo sé porque yo vi un programa ¿cómo tú sabes que la voy a ir a ir lejos? mira ¿qué es esto? ¿qué? ya tú venías preparada con todo pero me salió mal me salió mal porque tú sabes que yo vi ¿qué es eso? pero es un chile latinero es un chile monstruoso déjame explicarte ¿qué es esto? yo vi un programa tuyo que le hiciste a la Pascualoto ¿verdad? cuando Gaby me dijo déjame verlo porque también muchos años sin verte con Chalucina déjame decirte que en ese programa cuando hablamos de los miedos tóxicos yo me intimidé en ese programa ¿por qué? porque estaba enamorado solo ¿de quién? de Mónica yo esto ahora te lo estoy comentando pero como que se me vino un déjà vu y me quedé y de repente yo tenía toda toda la información así como estamos hablando de repente y estaba con el alemán y estaba con el alemán con su esposo y estaba con el alemán no, Raphskiner es mi amigo yo lo quiero mucho es profesor de actuación es un gran cineasta pero bueno tengo que sacar el dedo tengo que declarar la situación que me pasó algo algo pasó en mí que me pasó no, yo lo respeto mucho estar casada pero hablando del pasado yo estaba claro fue en el pasado y entonces vi el programa y tú sacaste un chile entonces le digo a mis hijas hoy ay tráiganme un chile pero aquí en Atlanta donde yo vivo no hay mucha comunidad latina y ellas me han traído esto y que va ¿y qué es eso? como un pimentón no pica para ver supuestamente decía chile no, pero si tú me dices que es chile es chile no, no pica pero el tuyo si es duro este no es nada este es un chiquito chiquito pero pica 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 mucho me encanta me encanta el picante mexicano de esos habaneros y esas cosas te encantan me encanta el picante el chile no, no yo no he dicho nada tú dices que te encanta el chile pues te encanta vamos a lo nuestro ok mira yo nunca nunca este juego trata de esto mira yo voy a morder el chile y vamos a seguir después en continuidad porque esta entrevista ha estado demasiado amena demasiado demasiado amena mira yo me sirvo un tequilita humildemente yo tengo un tequilita me encanta la tequila Gabriel ajá a mí también y para esta tosecita y para esta leña me cae muy bien trata te voy a hacer dos tres preguntas me voy a un trabalengua y volvemos ok a mi hijo universo bien dale pues porque aquí vamos dejamos a la gente picadita estamos así estamos pasándolas muy pero muy pero muy bien mira mira Frida de Uruguay ahora si te pasa tú pierdes y vas a morder ese chile dulce o ese chile dulce ah bueno y compré otro que era este serrano pero no ah pero es el que quiero que muerdas este ok no sé nunca lo he a ver ok dale pues yo quiero que muerdas el chile serrano ok aquí está aquí está si no lo saqué no es serrano exacto yo te dejo saber ok entonces en qué parte de Estados Unidos Atlanta Georgia en Atlanta bueno hay muchos mexicanos si pero saca el chile para verlo el serrano acércalo así ponlo aquí primerito aquí en la cámara ajá ese sí ese sí me gusta ok yo nunca nunca te voy a poner un ejemplo ok yo nunca nunca ronco o sea yo sí ronco voy a tener que morder el chilito y cuento porque ronco y yo me tomo me cura el pecho yo nunca nunca ronco yo siempre en las noches ronco yo tengo un problema desde muy joven yo creo que tengo problemas con las adenoides algo tengo que ronco que quizás fue parte de mi divorcio o no sé pero ronco como un león con razón la perrita está durmiendo porque después no la deja dormir sí y ella también ronca estamos en la misma están a la mano tú roncas tú no roncas a la nada muy bien ahora yo nunca nunca me he caído en un desfile de moda o en una pasarela yo nunca nunca me he caído tampoco ¿cómo te has caído en una pasarela? ¿nunca? ¿en un ensayo? ¿que se me partió un tacón? ¿que te caíste? no gracias a Dios no no tú sabes lo que sí me pasó Gabriel y no tiene nada que ver ¿qué es? yo hacía la lotería del Táchira en Benevisión esa fue mi primera ok voy ahí y se me han caído yo nunca nunca a mí nunca nunca se me ha olvidado lo que tengo que decir en un programa de televisión yo nunca nunca se me olvidó lo que iba a decir y se cayeron las bolitas al piso de la lotería ah entonces tienes que morder el chile espérate y después nos cuentas de las bolitas ok muérdelo pica sí sí pero pica engaña pero sí sí pica 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 cuéntanos ¿qué pasó con las bolas? con las bolitas uy me hubieses dicho y le agarro un tequilita también mira yo lo que tengo es agua pero ve ve a buscar el tequilita es que estamos en vivo no 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 yo tengo chance dile a tu mamá que te sirva un tequilita tranquila relajada mira y listo mi esposo porque está de viaje si no me trae el tequila ah ok así que no tengo quien me lo traiga te está picando la cabeza porque chile me está picando pica la cabeza todo todo mira Gabriel yo estaba en televisión y era tú sabes las loterías se hacen en vivo ¿no? y entonces empiezo tú sabes que era como una cosita así un circulito sí como la ruedita era como una como la ruedita y empiezo entonces sale la primera por la A once de repente cuando le vuelvo a dar te caen todas las bolas al piso tú te imaginas el que tiene el once en Venezuela el que tuvo el once y que toda la bolita se pierde y eso es un compromiso porque la gente en esa época jugaba mucha lotería y tú veías los camarógrafos agarrando las bolas y yo lo que hice fue enfoque en el piso señores voy a agarrar la bola del piso porque qué más yo me quería morir te lo juro yo decía Dios mío pero fue una cosa esa cosa que tú resuelves como puedas y terminamos haciendo el sorteo con las bolitas del piso pero el momento es muy comprometedor porque imagínate o sea tenía que ser transparente en esa época había mucha y en ese momento hubo ganador existió un ganador bueno no lo recuerdo pero espero que no ok espero que no yo nunca nunca he tenido una experiencia paranormal dicen que está muy de moda los extraterrestres que han visto lucecitas que han pasado cosas nunca viste lucecitas nadie te tocó nadie te habló nadie te habló no tuviste un sueño extraño yo no ah sueño con un chai ah pues ya yo iba a decir que yo nunca nunca tuve uno tuviste un sueño paranormal algo extraño algo de repente un déjà vu algo que te acompaña algo que pasó algo que viste mira te voy a contar no sé si esto es una una situación paranormal dime un poquito ok a ver a ver si vale si no tú vas a tener que comer otro poquito ok yo recuerdo que estaba embarazada de mi primera hija yo no sabía que estaba embarazada sí muerde el chile por favor ay pero si eres malo en serio sí 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 de verdad sí exacto porque tiene que ver con cosas místicas sí sí ok ahora sí puede empezar ok voy amo a mis mexicanos queridos los amo de verdad que sí la próxima vez el tequila es un chile serrano serrano pero serrano te digo que sí entonces yo estaba embarazada Gabriel y yo no lo sabía esa es mi primera hija y el sábado por decirte un sábado como hoy me iba a ir con unos amigos a manejar tú sabes estos moticos de aguas de agua ajá ¿sí? a mí me pasó algo terrible con eso así bueno y entonces como decir el día jueves yo tengo un sueño con mi abuela tengo dos abuelas una desde el cielo y otra que todavía está viva 96 años por cierto que la amo amén sí espero abrazarla pronto la otra que está en el cielo yo sueño con ella se llama Carmen dice hija ¿cómo usted se va a ir a la playa a montar esas cosas si usted está embarazada? yo me levanté yo así asustada ¿no? Gabriel al día siguiente me fui al laboratorio me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada de mi primera hija ¿viste? eso fue algo que tocó eso fue una visión eso marcó algo en el espacio claro porque tú te imaginas cuando tú eres cuando la mujer está embarazada de esos impactos en la parte ¿sabes? vaginal esta o sea te pueden provocar un aborto o algún daño o lo que sea y bueno esa fue mi experiencia ¿qué te parece? muy buena ¿y la tuya? ¿sabes algo Menorca? yo quiero hacer un segundo programa contigo porque hemos llegado al espacio estoy hablando de uno dos tres meses porque yo quiero un programa especial contigo acompañado quizás con otro coach donde vamos a tocar puntos especiales de esta parte emocional de la parte interna porque siento que nos estamos quedando cortos en la entrevista con todo el espacio es verdad que sí Gabriel llevamos ya y si me lo prometes que vas a estar claro mi amor por supuesto lo he pasado también súper agradecida me he disfrutado este live me has hecho viajar por los 90 y eso no tiene precio así que gracias a todo tu equipo de una manera muy amena divertida sin protocolo sino auténtica natural bueno así soy yo mi amor ahorita y más adelante como siempre para cerrar finalista en el Miss Universo ¿qué sentiste? wow imagínate segunda finalista yo primero cuando estábamos las tres rapidito fue un momento de mucha alegría satisfacción porque el trabajo se había hecho ya de ahí en adelante bueno era lo que Dios quería pero obviamente tenía sentía mucha seguridad de que de que sí podía ganar el mismo universo pero a la misma vez hay que ser honestos y aceptar que hay otras personas que también se merecen ganar como lo hizo mi India después mi Colombia y después yo y definitivamente yo creo que fue una gran experiencia fue un gran orgullo llevar mi bandera de Venezuela y dejarlos bien en alto una gran experiencia que me transformó como persona porque estar allí en medio de millones y millones por la traje de la televisión y muchas personas en vivo yo creo que eso te ayuda a superar tus miedos y tus inseguridades este Chile de verdad que me está matando me gusta me gusta que te maté en Chile ahora te digo algo te digo algo va a quedar pendiente un live voy a hablar con mi productora porque es un programa que se llama De Corazón a Corazón en tu Instagram y eso le vamos a dar un live especial para tu programa o sea quiero que ese programa tenga un protagonismo y que busquemos dos, tres, cuatro puntos bien importantes para desarrollar esta segunda parte de este programa yo entiendo perfecto tú te comprometes en hacerlo mi amor ya yo estoy allí cuando tú me digas no te preocupes esto está anotado firmado y sellado de corazón a corazón me encantó tu promoción chamo Gabriel me encantó esto mira y déjame decirte hoy estuve muy feliz porque fue mi aniversario número 28 de haber estado en mis universos en Filipinas un mayo 21 como hoy pero del año 1994 oh que causalidad que cosa tan bonita yo pensaba eso y decía wow me tocaba estar con el chamo Gabriel y su comunidad y mi comunidad estar celebrando esto tan especial hoy 28 años 28 años 28 años pero un 21 de mayo 28 años wow entonces comprometido está hecho vamos a tener un live especial voy a invitar a un coach que también tiene un libro que se llama por mujeres como tú que también quedé pendiente quedé pendiente con él con un live porque era muy interesante porque hablaba sobre el amor sobre cosas del corazón y vamos a tener ahí un conversatorio bien interesante él entraría ya en los últimos 20 minutos pero vamos a hacer muchos temas de tu programa de Instagram y tus redes para que la gente empiece a verte por ahí gracias mi amor y tú te comprometes a venir a de corazón a corazón me encantaría tenerte para hablarle cuando quieras de la esencia de Gabriel sellado sellado perfecto cómo se dice cómo que dice cómo es la palabra ahí se me olvidó confirmado 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 minorca te quiero eres un ser de luz eres una mujer hermosa auténtica maravillosa digna representante de este Miss Venezuela 1993 pero tu belleza sigue intacta sigue aquí eres como una flor que se mantiene que nos da una energía hermosa llena de luz y le doy gracias a María Gabriela Vidal por conectarme contigo gracias a mi productor estrella Alma Pati Ávila por hacer estos videos que te van a hacer estas cosas que te van a hacer con este programa y nos vemos estamos cerquita en menos de un mes y medio vamos a tener el conversatorio porque live como estos se tienen que repetir gracias mi amor lo disfruté muchísimo y me encantó porque porque bueno porque me sentí en una tertulia deliciosa con alguien que me recuerde y me conecta mucho con mi tierra estando tan lejos me sentí muy cerca de nuestra bella Venezuela contigo que bonito gracias a ti y a todo tu equipo que abrazo fuerte yo también mi amor bendiciones corazón con corazón me encanta felicidades gracias a todo tu equipo maravilloso por esas promociones tan hermosas que me dedicaron las apreso y las valoro muchísimo gracias por su tiempo y gracias por esta invitación a todos los que se conectaron bendiciones para todos te quiero mucho te quedo con mi chile ahora si ahora si voy a buscar mi tequila ok yo leo lo mismo bye gracias adiós bye bye